¿Dónde va? A ese pueblo mapuche que nunca podrá ser clavoscuro en sus propias tierras que nunca podrá ser clavoscuro en sus propias tierras que solo la ciudad del Norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre ser tal hematá soy una raya en el mar fantasma la ciudad Mi vida va previda, yo soy la autoridad Solo volto mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, para borrar la ley Prendidón del corazón, de la grande babilón Me dice el gran destino, yo soy el que vale Manoble, gran destino, peruano, gran destino Boliviano, gran destino, marihuana, mi legal Solo volto mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, para borrar la ley Prendidón del corazón, de la grande babilón Me dice el gran destino, yo soy el que vale Manoble, gran destino, africano, gran destino Colombiano, gran destino, marihuana, mi legal Africano, gran destino, marihuana, mi legal Moroguasho, gran destino, pueblo mapuche, gran destino Moroguasho, gran destino, marihuana, mi legal Gracias, Santiago Moroguasho, gran destino, marihuana, mi legal Gracias, Santiago